¡Echa así! ¡A ver, a ver! Para que se escuche bonito ¡Echa así! A ver, ¿cómo dice la mujer? Para que sepan todas, para que tú perteneces O sangre de mis venas, te marcaré la frente Para que te despede aún por tu mirada Que sepa que tú eres mi propiedad Que no se atreva a nadie a mi amor de tu ansiedad Y que tú se recortas para que me distan Porque mi mente tal me pasan tus veces en el sueño Y quiero que nadie respire mi paquete Porque haciendo tu ruido y miedo, no importa más nada Que verde es solo mío, mi propiedad privada Que verde es solo mío, mi propiedad privada ¡Echa así! Y que la palpita no es así, así Para que se escuche bonito ¡Echa así! ¡Vamos! Y coming boy Para que sepan todas, para que tú perteneces Con sangre de mis venas, te marcaré la frente Para que tú pertenece aún por tu mirada Y por que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva a nadie a mi amor de tu ansiedad Y que no se atreva a nadie a mi amor de tu ansiedad Muchas gracias Y será un poquito más ¡Gracias!